bienvenido a esta clase de speaking que veremos el día de hoy estaremos hablando acerca de family or family ese es el topic de hoy repasaremos el simple present en especial usaremos el verbo have lo conjugaremos también has usamos el have el verbo have en el presente simple para que para hablar de cosas que son verdad en tu vida cosas que tienes que para indicar posesión cosas que tienes en la vida por ejemplo algunas preguntas tienes hijos tiene tu esposa hermanos o hermanas tiene juan una novia tienen tus amigos una mascota ese tipo de preguntas vamos a ver para hacer esas esas preguntas necesitas la gramática que ves acá en la pantalla ok tienes cuatro ejemplos para las cuatro preguntas que hemos visto aquí como empiezas empiezas con el auxiliar que está marcado de amarillo do o das dependiendo de lo anaranjado dependiendo del sujeto de si el sujeto es you she he o they entonces por ejemplo y luego pones el verbo en celeste entonces amarillo anaranjado celeste en otras palabras auxiliar sujeto verbo celeste sin ningún cambio sin ninguna modificación tal como aparece en un diccionario ok porque porque lo que lo que vas a modificar es el lo amarillo el auxiliar usarás el auxiliar correcto o tú o das dependiendo de lo anaranjado dependiendo del sujeto si es he she i you we ok number one ¿tienes hijos? do you have children? ¿cómo contestas? yes i do no i don't ok number two ¿tiene ella o tiene tu esposa hermanos o hermanas? does your wife have brothers or sisters? sisters ¿no? en plural ahí tiene que ir en plural ok mil disculpas por eso otra vez la pregunta es does your wife have brothers or sisters? la respuesta yes she does or no she doesn't number three ¿juan tiene novia? ok does juan have a girlfriend? ok yes he does no he doesn't si no quieres usar juan puedes usar he mira lo anaranjado en la en la línea número tres puedes usar he en vez de juan entonces la pregunta podría ser does he have a girlfriend? yes he does or no he doesn't ok número cuatro ¿tienen ellos una mascota o tienen tus amigos una mascota? do your friends have a pet? yes they do no they don't o do they have a pet? yes they do no they don't excelente perfecto entonces en las oraciones ya no necesitas un auxiliar si tus oraciones son afirmativas mira ya no hay amarillo solo tienes anaranjado y celeste es decir sujeto y verbo en el sujeto puedes decir yo tú él ella nosotros lo que quieras ok ese es tu sujeto ahora si no usas pronombres como i she he they puedes usar nombres juan luís luís y juan ok o también puedes usar frases con sustantivos comunes ¿no? como mi hija mi hijo mis padres correcto todo eso iría en lo anaranjado el sujeto luego del sujeto luego del anaranjado pones el verbo ok si tu sujeto está en tercera persona en singular si es she or he mira number two and number three la conjugación tiene que ser has ok para decir ella tiene él tiene she has he has para decir yo tengo number one yo tengo hijos i have children i have children ella tiene dos hermanos she has two brothers ok él tiene una novia she has a girlfriend ok en número cuatro ellos tienen un perro y un gato they have a dog and a cat entonces presta atención a la conjugación i have number one number two she has number three he has number four they have yo tengo ella tiene él tiene nosotros tenemos correcto pero ahora si tus oraciones son negativas necesitas lo amarillo que es lo que pasa esta vez mira lo celeste todo lo celeste no cambia está tal como aparece en un diccionario lo que cambia es lo amarillo el auxiliar dependiendo de lo anaranjado el sujeto por eso vas a decir i don't have yo no tengo number one yo no tengo hijos i don't have children number two ella no tiene ningún hermano o no tiene hermanos she doesn't have any brothers number three él no tiene una novia he doesn't have a girlfriend ok ahora number four ellos no tienen mascotas they don't have pets que tienes que memorizar al usar el verbo have i don't have yo no tengo she doesn't have ella no tiene he doesn't have él no tiene they don't have ellos no tienen memorízalo cambia lo amarillo el auxiliar de acuerdo a lo anaranjado de acuerdo al sujeto ahora puedes hacer preguntas usando cuántos cuántos hijos cuántas hermanas tienes tú cuántas hermanas tiene ella miran el número uno cuántos hijos tienes how many children do you have ok primero pones el how many y luego un sustantivo en plural children está en plural hijos number two how many cuántas sisters hija hermanas ok so número uno cuántos hijos tienes how many children how many children do you have mira la respuesta abajo i have two children number two how many sisters how many sisters cuántas hermanas how many sisters does she have cuántas hermanas tiene ella la respuesta abajo she has three sisters ok she has three sisters perfecto ahora vamos a procurar usar esta gramática para hacer un poquito de test taking strategies qué es lo que haremos estamos hablando de family acuérdate en el presente simple usando el verbo have conjugado has y qué es lo que estamos haciendo acá usando el presente simple y el verbo have porque tenemos que hablar de cosas que son verdad en nuestras vidas y de cosas que tenemos o de la familia que tenemos vamos a ver un poco de question formulation preguntas de este tipo vienes de una familia grande tienes hermanos o hermanas cómo se llaman tus hermanos quieres tener una familia grande cómo lo planteas en inglés bueno quizás te van a presentar estas cuatro o estos cuatro enunciados en clase especialmente si estudias conmigo o con algunos de los profesores con los que trabajamos en aglanguages.com y qué es lo que vamos a hacer vas a ver los enunciados y estos enunciados los tienes que convertir a preguntas ok preguntas en inglés pero qué está que se nos está pidiendo acá vamos a descifrarlo number one ask him if he comes from a big family pregúntale a él si él viene de una familia grande number one number two ask him if he has any brothers or sisters mira ahí debe ir sisters ya tiene que ir sisters no puede esto no se va a quedar así no 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 ahora mil disculpas porque ese error como que lo copio de aquí de allá va a aparecer en las siguientes diapositivas futuras entonces los vamos a tener que ir corrigiendo pero yo creo que lo corregimos de una vez no y acá tú vas viendo cómo voy haciendo las correcciones entonces no hay problema confío en tu comprensión muchísimas gracias gracias por tu paciencia tu cariño tu aprecio entonces seguimos aquí vamos lanzamos la imagen y number two ask him if he has any brothers or sisters pregúntale a él si él tiene algunos hermanos o hermanas ok number three ask him what his brothers names are esta pregunta es no es fácil de hacer ok pregúntale a él cuáles son los nombres de sus hermanos es común que algunos de nosotros cometamos errores al querer plantear la pregunta número tres number four ask him if he wants to have a big family pregúntale a él si él quiere tener una familia grande vamos a ver qué particularidad tiene cada uno de los enunciados los enunciados one two and four ves if 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 bueno en estos cuatro o tres enunciados se nos está pidiendo que planteemos yes no questions es decir preguntas que se contestan con sí o no look at number three mira número tres acá la palabra clave es what entonces se nos está pidiendo que preguntemos qué o cuáles ok porque son los nombres de tus hermanos entonces acuérdate de eso numbers one two and four yes no questions and number three una pregunta que empiece con what excelente number one ask him if he comes from a big family pregunta do you come do you come amarillo naranjado celeste auxiliar sujeto verbo eso es lo que tienes auxiliar amarillo sujeto naranjado verbo celeste celeste sin ningún cambio sin ninguna modificación ok do you come from a big family ok respuesta y esa y tú hay tú porque tú porque arrastras el auxiliar de la pregunta que está de amarillo y lo pones en la respuesta corta y esa y tú my family is huge y mi familia es gigante grande ok do you come do you come memoriza eso number two ask him if he he has any brothers or sisters la pregunta do you have do you have do you have tienes amarillo auxiliar you sujeto naranjado celeste have verbo do you have do you have do you have any brothers or sisters ok yes I do I have two brothers ok do you have memoriza eso number three ask him what his brothers names are what are your brothers names acá no tiene ni amarillo no tiene ni anaranjado bueno debí haber marcado lo anaranjado pero porque lo he hecho un poquito diferente para mostrarte que acá el verbo es diferente no hay amarillo porque porque el verbo es el verbo to be are en las preguntas anteriores por ejemplo en esta el verbo es have y have para poder usar este verbo en una pregunta necesitas necesitas usar un auxiliar lo amarillo lo mismo en number one el verbo es come es lo celeste pero necesitas un auxiliar do para armar una pregunta si no lo puedes pero en number three tenemos algo diferente tenemos otro verbo cuál es el verbo el verbo to be are y este verbo es independiente no depende de nadie ok no necesita un auxiliar entonces él se pone el verbo delante del sujeto ok what are your brothers names la respuesta their names are their names sus nombres are y ahí está también el verbo perfecto esto ya lo hemos visto antes es un repaso ask him ask him if he wants to have a big family or family y la respuesta do you want do you want quieres do you want quieres amarillo auxiliar do anaranjado sujeto you want celeste verbo do you want do you want to have a big family quieres tener una familia grande no I don't no I don't ahí está el auxiliar lo debí haber marcado de amarillo do don't no I don't my wife and I don't plan to have kids my wife and I don't plan to have kids kids good muy bien mi esposa y yo no planeamos tener hijos ok genial test taking strategies sigámonos preparando para exámenes en este caso exámenes internacionales con test taking strategies vamos a hacer algo de narration usando el simple present third person singular usaremos has y doesn't have correcto hablaremos acerca de cosas que son verdad en la familia de alguien y de cosas que alguien tiene o relaciones dentro de la familia estas son las cuatro imágenes en la primera imagen vemos un esposo una esposa bueno el esposo se le ve más chiquito no pero pero es el esposo es el esposo el esposo la esposa y dos niñas luego parece que la niña creció y tiene su propia familia y parece que esa niña tiene su hermana que es policía o algo así y hay un perrito que decimos de que hablamos usando estas cuatro imágenes con el presente simple y el verbo a tener estas son ideas imagen número uno my best friend o sea no es tu familia imagen de la la familia de tu best friend my best friend comes from a small family mi mejor amiga viene de una familia pequeña ok mira el verbo presente simple comes comes my best friend quizás una chica ella viene viene conjugado de acuerdo al sujeto ella tercera persona en singular entonces te agregas la s al final del verbo my best friend comes number two she has one sister ella tiene una hermana ella tiene no dices she have dices she has ok ella tiene she doesn't have any brothers ella no tiene ningún no tiene hermanos no tiene en español decimos no tiene ningún hermano pero en inglés es como si dijéramos ella no tiene ningún hermanos ok entonces la traducción al español podría ser ella no tiene hermanos correcto ahora mira mira la oración number two y la oración number three para decir ella tiene que dices she has para decir ella no tiene necesitas el auxiliar y el verbo lo dejas en la forma normal tal como aparece en un diccionario entonces dices ella tiene number two she has one sister ella no tiene she doesn't have any brothers ok memoriza she has she doesn't have correcto siguiente imagen she has a great husband and two beautiful daughters ella tiene un esposo genial genial y dos niñas eh bonitas preciosas eh ella tiene she has she has ok ahora she doesn't have a full time job ella no tiene un trabajo de tiempo completo memoriza number one she has number two she doesn't have number three so she has time for her family por ello ella tiene tiempo para su familia she has ella tiene tercera imagen her sister su hermana la hermana de mi de la amiga her sister is single her sister is single el verbo to be is perfecto sujeto her sister eh she is a police officer ella es una eh policía no ok ahora ella tiene ella she has a happy life ella tiene una vida feliz she has memorízalo she has ok she helps her community and enjoys her singleness ella ayuda a su comunidad y disfruta su soldería she helps she enjoys ok muy bien entonces mira los verbos her sister is su hermana es she is she is ella es she has ella tiene she helps ella ayuda she enjoys ella disfruta perfecto conjugado todos los verbos conjugados number three my best friend has a dog mi mejor amiga tiene un perro una mascota parte de la familia por eso lo tenemos acá en la imagen ok no she doesn't have any other pets ella no tiene ninguna otra mascota uno tiene más mascotas her dog has nice pointy ears ok su perro tiene orejas bonitas puntiagudas como en la imagen ok memoriza my best friend has ok mi mejor amiga tiene she doesn't have ella no tiene esto te puede servir también para que veas que la conjugación también va para el perrito no her dog has tercera persona singular el perrito no sabe si es he no sabe si es she a menos que te de tu el nombre del perrito ahí te enteras ok genial entonces hemos repasado cómo usar have y has para hablar de la familia si quieres más información o ver la clase completa visita aglounges.com puedes ver la clase completa y clases anteriores también suscríbete a este canal dale like al video comparte esta publicación activa las notificaciones deja tus comentarios tus preguntas toma la encuesta solicita el workbook que he preparado para ti de la clase número 37 hay un quiz que puedes tomar que te va a llevar el link al blog y sigue a Héctor Cabrera fotografías que me ayuda con transmisiones a mí sígueme en Tik Tok en Facebook y también en Instagram a la próxima y y y